Patricia, tal Petri, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias por estar. Bueno... Acá también estamos a dos voces, ¿viste? Está bien, está bien. Bueno, bárbaro. Patricia, recién estuvimos con Milei, estuvimos con Horacio Rodríguez Lareta, vamos a seguir con todos los candidatos a presidente en este programa especial de a dos voces. Yo le quería preguntar, ¿no? Bueno, ¿por qué va a haber que votarla a usted y no a Horacio Rodríguez Lareta en Las Pazos, por ejemplo, o a Milei después? Porque Argentina está en una crisis terminal, quizás en un momento de normalidad vos podrías elegir un administrador. En un momento de crisis como el que sufre hoy la Argentina, necesitás un liderazgo nítido y de convicción. Y esa capacidad, esa cualidad, es la que nosotros como fórmula con Luis, que también ha demostrado esa personalidad fuerte, contundente, consistente, es lo que la Argentina necesita. La Argentina no necesita perder tiempo en acuerdos que no cambien la vida de la gente. La Argentina necesita un rumbo claro, un carácter muy fuerte para que el cambio esta vez no se frustre. Patricia, recién nos charlamos con Grindetti y con Ritondo, ¿no? Porque Marcelo da la información que cerró el peronismo en la provincia con Kicillof Magario, con Guao de Pedro y con Máximo Kirchner. Y ellos están muy seguros de que de esta manera, con esta lista, van a retener la provincia de Buenos Aires, que es fundamental para cualquiera de ustedes que quiere llegar a la presidencia. Bueno, que no estén tan seguros, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que no solamente vamos a ganar las PASO, sino que vamos a ganar la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires, la gente, la que vive en el campo, por eso nosotros llevamos una fórmula mixta. Un intendente de Trenkelautken, como Fernández, que conoce el campo, conoce la actividad productiva, la agroindustria y está ahí, metido en el medio de los problemas que tiene la economía de la Argentina. Y un intendente como Néstor Grindetti, que está en el corazón del conurbano, en Lanús. Y en esos lugares se sabe perfectamente qué es lo que necesita la gente. La gente no quiere más este modelo populista, la gente no quiere más que todos los días le roben la plata por la inflación, por los impuestos, por la corrupción, por la burocracia política. Así que va a buscar un cambio. Y ese cambio es el que nosotros le vamos a ofrecer. Recién, cuando empezamos este programa especial, estuvo Horacio Rodríguez Larreta también. Bueno, forma parte de Juntos por el Cambio, obviamente. Él dice, no, coincidimos en las cosas que hay que hacer, diferimos en la forma de cómo hacerlo, como diciendo, bueno, para hacerlo viable, para hacerlo sostenido del tiempo hay que buscar consensos. ¿Usted, todo lo contrario, quiere actuar el primer día? Bueno, a ver, los consensos hay que saber con quién. Porque si el consenso significa negociar el cambio e ir a la continuidad, o el consenso con los que tiraron piedras el otro día en Jujuy, o los que nos destruyeron nuestro gobierno en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso, ¿con quién vas a buscar consensos? Nosotros vamos a buscar consensos con el pueblo argentino que quiere el cambio. Y aquellos dirigentes que estén realmente a la altura de lo que la Argentina necesita, su modernización, sus cambios en leyes laborales. Ahora, consensos con las mafias, consensos con las corporaciones, consensos con los mismos de siempre, con nosotros no cuenten. Nosotros vamos a privilegiar al pueblo argentino que quiere cambiar. Ahí está Luis Petri. Le quería preguntar a Luis Petri, ¿qué, digamos, sorprendió de la oferta de Patricia? Porque había muchos nombres antes que Luis Petri. Sí, había muchos nombres, y bueno, y esto habla de la potencialidad y de las ganas de cambiar que tienen muchísimos argentinos. Y para mí es un orgullo, es un verdadero honor que haya pensado en mí Patricia, yo a Patricia la conozco de hace muchísimos años, desde que la miraba por televisión enfrentando al sindicalismo, hasta después compartir una banca y trabajar con ella cuando le tocó enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia como Ministra de Seguridad, y posteriormente levantando las banderas de la libertad cuando este gobierno nos quería someter a una cuarentena eterna. Así que para mí es un verdadero orgullo, un verdadero honor, porque yo sé que, como dice Patricia, el cambio que requiere y reclama la Argentina es a fondo, es profundo, y el acuerdo es con los 44 millones de argentinos, con la constitución en la mano, y luchando contra las mafias, y luchando contra un estatus cubo que viene devastando a la Argentina. Hoy la Argentina se nos está yendo por Ezeiza, y cuando digo que se nos está yendo por Ezeiza es porque hablo con chicos que en definitiva o ya se fueron o piensan en irse porque dicen que es un país inviable. Familias desguasadas que estamos viviendo producto de este modelo populista que se viene implementando. ¿Y qué te dijo Patricia cuando te convocó? ¿Te llamó la atención? Me agarró la mano y me dijo, me querés acompañar, y yo no lo doy un segundo. ¿Y ahí qué dijo? Porque sé del desafío. ¿Y Cristina qué dijo, Cristina, tu pareja? Cristina Pérez. Bueno, ella estaba en la radio cuando se enteró, así que estaba shockeada, pero me acompaña, es mi amor, me acompaña en todas mis decisiones, así que muy contenta por este lugar que hoy me toca representar junto a Patricia y para darle una respuesta a millones de argentinos que están buscando una esperanza y están buscando un cambio en la República Argentina y se ilusionan y se entusiasman con la figura de Patricia. Patricia, ¿dejó muchos heridos esto en el radicalismo o no? Como usted le dio a Margemiliano Abad, también parte de esto que es el titular de la UCR bonaerense, ¿no hay grieta ahí? Bueno, nosotros siempre hablamos de la necesidad de generar un gobierno de coalición. Quizás uno de los problemas que tuvimos en el anterior gobierno fue que el PRO gobernó y que el radicalismo estaba en el Parlamento y tenía poca participación en el gabinete. Nuestra decisión es que vayamos juntos con el radicalismo, pero también llevamos gente de la cultura, está Andajasi, está Beto Brandoni, llevamos gente de la tecnología, llevamos dos diputados que son la nueva economía, la economía de la modernidad, de lo que viene, y los convocamos para que hablen en los medios de comunicación diciendo la importancia que tiene esto. Llevamos gente de la cultura como Maximiliano Guerra, es decir, hemos hecho un equipo diverso, que no todos vienen de la política para idear la política, para que no todos sean políticos de siempre, sino que haya mucha gente nueva que realmente, o una persona joven como Luis, que tiene hoy la oportunidad de mostrarle a la sociedad la firmeza y la condición que tienen sus ideas. ¿Qué opinión? Porque bueno, Cristina, si la queríamos liberar, Cristina no impuso su fórmula, se hizo otra fórmula, Sergio Massa es candidato a presidente. Bueno, a ver, Massa es la quinta esencia de lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros somos exactamente lo contrario, él es partidocrático, nosotros creemos en la sociedad, él piensa más en lo corporativo, nosotros creemos mucho más en la austeridad, en la política sana, él piensa la política solo desde la política, por eso aumenta el gasto, aumenta el Estado, nosotros creemos exactamente lo contrario. Bien. Él dice que va a bajar la inflación y la sube, nosotros creemos en la política verdad, así que somos la contracara de Massa. Gracias Patricia, gracias...